Bueno, compartiendo con ustedes lo que corresponde a esta nueva edición de Reina del Lago, que ha tenido 16 representantes del país y de fuera de él, un muy lindo desfile con muchísimo público que a lo largo de la fiesta está dejando el escenario aquí en Lago Merín. Desde 1977 rige el Tratado de la Laguna Merín, conocido como la Comisión Mixta entre Uruguay y Brasil, precisamente donde tiene sus afuentes la laguna. Río Grande del Sur, en Brasil, Cerro Largo, 33 y Rocha, en Uruguay. La laguna tiene una longitud de 174 kilómetros y una superficie de 3.750 kilómetros cuadrados. La profundidad máxima es de 30 metros. Hoy, varios y miles de personas, año a año, disfrutan de uno de los mayores reservorios que tienen el mundo de agua dulce, como es la Laguna Merín. Hace 24 años se desarrolla la edición de la Reina del Lago, evento tradicional, organizado por la Comisión de Reina del Lago, precisamente, integrado por la Intendencia de Cerro Largo, la Dirección de Cultura, el Municipio de Río Branco y también su repartición de cultura. Este año, llegaron varias representantes de distintos puntos de América para participar del mencionado evento. Es así que llegó Antonella Lima, de Soriano, Vitoria Chinati, de Maldonado, Micaela Pagotti, de 33, Vergara, Manice Silvera, de Valle, Eduarda Fabra, de Calleas de Azul, Pamela Martínez, de 33, Sofía Esponda, de Paisandú, María Florencia Sánchez, de Tacuarembó, Manuela Rijo, de Maldonado, Bettina Sosa, de Soriano, Eliana Rivero, de Florida, Pamela Núñez, de Río Branco, Clarice Costa, de Valle, Luciana Ocho Teco, de Argentina, Bruna Coitiño, de Rivera, Lourdes Dorch, de Argentina. Imágenes que compartimos con ustedes del evento. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.